¿Qué es el salmón rasurado? Vamos a utilizar 150 gramos de salmón, 5 gramos de cebolla morada, un tercio de limón, 5 gramos de chile serrano picado, clara y yema cocidos y tamizados y 5 gramos de alcaparras. Lo vamos a acompañar con un poco de pan melva y una espiral de aceite de oliva. Vamos a empezar. Vamos a empezar a filetear nuestro salmón. Vamos a ir acomodando en nuestro plato todas las láminas que saquemos para hacer este platillo. Vamos a empezar. 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 Gracias por ver el video. Yema de huevo. Y finalmente el capán. Gracias. Gracias. Finalmente vamos a coronarlo con una espiral de aceite de oliva. Está listo nuestro rasurado de salmón. Lo acompañamos con pan melva. Este platillo se marca con cubiertos de entrada. Gracias. 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 Gracias.